¿Quién no desea que esto cambie bien? Y el amargo del mundo se convierte en miel Y es que no quiero ver morir a esta gente inocente que quiere vivir Desde aquí abajo no mucho puedo hacer Y es que aquí abajo la gente quiere enloquecer Quiero detener el mal que avanza pa' crecer Y con mi reggae music un grano de arena yo voy a poner Hay asesinos programados a matar Comandos programados pa' llegar y disparar Gente ahogada en droga y pa' drogar se roban En químicos se ahogan, colgando propias hojas pa' matarse Y en el infierno luego quemarse Y cuando estén abajo querrán volver a la cárcel Rata farrao y al maitillado Ya, ya, thank you for my superstar ¿Quién no desea que esto cambie bien? Y el amargo del mundo se convierte en miel Y es que no quiero ver morir a esta gente inocente que quiere vivir En Babilonia todo es una corrupción Quieren derrocarnos porque dicen que esa es su visión Pero Nati Trek los tiene hasta su protección La obvia raza para y será si hay miror Y en mis canciones está presente la hierba que servirá de cura para las naciones Me guío por conciencia yo y yo y dejo aparte religiones Aparte van políticos y todos los millones Déjate de hablar de mí si yo no te he hecho nada Hipócrita de mierda si cañero baja ya tu espada Dios te perdone a que si en el que baja y te haga entender Que Rata vino a entregar un mensaje Si hablas de mi cancha sin tener ni puta idea No ves que estás incitando al ignorante pa' que te crea Pues humi luego vea Que tan alejado estás de la naturaleza que a ti te rodea Déjame quemarte la mamá Si la hacía y clama raza para yo chacha ¿Quién no desea que esto cambie bien? Y el amargo del mundo se convierte en miel Es que yo no quiero ver morir a esa gente inocente que quiere vivir ¿Quién no desea que esto cambie bien? Y el amargo del mundo se convierte en miel Es que yo no quiero ver morir a esa gente inocente que quiere vivir ¿Quién si me pierde la ganja familia y no quiere que esto cambie? Si tanto lo pudiera ver una solución final ¡Destaque!